Prepare bien su maldito metro y una buena dosis de Primerain, porque en este video traemos una historia de amor y mafia, una alianza criminal perfecta nacida en los años 90, que ha logrado extender sus tentáculos por todo el país, hasta llegar a coronarse como los reyes del cartel chavista. Cilia, mi compañera y amada esposa, que yo le invito a que venga a mi lado. Yo sí tengo mujer, oyeron. Me gustan las mujeres. Y aquí la tengo. ¡Besos! 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 Hoy hablaremos nada más y nada menos que de los bailarines del crimen, el presidente obrero y su primera combatiente, los tíos de los narquitos, Nico y Silita. Desde aquí, desde la parroquia La Vega, en la base de misiones, Nico y Silita, junto al Poder Popular. Hoy conoceremos la historia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, desde cómo se conocieron. Yo encontré a Cilia en la vida, pero era abogada del comandante Chávez. E intentaremos también revelar el verdadero alcance de su alianza criminal para perpetuarse en el poder. ¿Hasta dónde llega el verdadero poder e influencia de Silita sobre Maduro? ¿Es de verdad Silita Flores la verdadera jefa del cartel criminal chavista en la actualidad? Tengo temor, Palazzo, de que Nicolás esté siendo manipulado por Silita. Esa es la que maneja todo detrás de Nicolás. Esa es la verdadera presidenta. ¿Me entiendes? Silia es el cerebro. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Nico y Silita, la pareja del crimen.